Si en el último vídeo te quedaste con ganas de saber cómo estamos intentando descubrir la materia oscura, hoy es tu día. Ya vimos cómo esta misteriosa sustancia mantiene unidas a las galaxias y cómo la detectamos indirectamente a través de sus efectos gravitacionales, pero en este vídeo vamos a ir un paso más allá. Hablaremos de los experimentos más avanzados que se están llevando a cabo en todo el mundo para intentar detectar la materia oscura directamente. Desde los detectores criogénicos que buscan esas elusivas partículas llamadas WIMS hasta el gran colisionador de hadrones del CERN, donde se recrean las condiciones extremas del Big Bang para intentar revelar las partículas que forman el, ojo, 85% de toda la materia del universo. ¿Te imaginas lo que significa? Pues estás a punto de descubrirlo. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Uno de los grandes desafíos de la ciencia moderna es la detección directa de la materia oscura. A lo largo de las últimas décadas se han desarrollado varios experimentos que intentan capturar estas esquivas partículas. Y uno de los métodos más avanzados para intentar detectar a la materia oscura directamente es el uso de detectores criogénicos que se encuentran en instalaciones subterráneas. ¿Pero qué son exactamente y cómo funcionan? Bueno, primero hablaremos de las WIMS. Estas partículas, cuyo nombre en inglés significa partículas masivas que interactúan débilmente, son uno de los principales candidatos a formar la materia oscura. Y aunque no podemos verlas, los científicos creen que las WIMS podrían estar por todas partes, pasando a través de nosotros y de todo lo que nos rodea sin que lo notemos, porque no interactúan con la luz ni con otras formas de energía que conocemos. Sin embargo, se cree que interactúa muy débilmente con la materia normal, lo que las hace extremadamente difíciles de detectar. Y aquí es donde entran en juego los detectores criogénicos. Estos detectores están ubicados en instalaciones subterráneas para protegerlos de la radiación cósmica que llega del espacio y que podría interferir con los experimentos. Los científicos necesitan lugares muy tranquilos para estos detectores porque están buscando señales increíblemente pequeñas. Es como si intentaras escuchar el sonido de una aguja cayendo en el suelo en una habitación llena de ruido. Necesitas silencio total para escuchar algo tan pequeño. Pues bien, el objetivo de estos detectores es captar el momento en que una WIMS choca con el núcleo de un átomo en el detector. Aunque estas colisiones son raras y difíciles de observar, si ocurren, el detector podría registrar esa pequeña interacción. Los detectores criogénicos funcionan a temperaturas extremadamente bajas, cercana al cero absoluto, lo que reduce el ruido o las interferencias en las mediciones, ayudando a los científicos a detectar cualquier colisión de WIMS con átomos. Para que lo entiendas mejor, imagina que estás en una habitación completamente oscura y alguien tira una pelota que no puedes ver, que es invisible. Si esa pelota golpea suavemente un vaso en una mesa, aunque no veas la pelota, podrías escuchar el sonido de la colisión y eso te diría que algo golpeó el vaso, aunque no lo pudiste ver directamente. Pues bien, de manera similar, los detectores criogénicos están escuchando colisiones entre WIMS y los núcleos de los átomos en ese detector. Y aunque no podemos ver las WIMS, podríamos saber que están ahí si detectamos esos pequeños golpes. Otro de los métodos más emocionantes para buscar partículas de materia oscura tiene lugar en el gran colisionador de hadrones, el famoso LHC, que es el acelerador de partículas más grande y potente del mundo, ubicado en el CER en Suiza. Un CER que hace unos años visitamos con mis amigos divulgadores de Zenio, con Javier Santaolalla, Quantum Fracture, Dot CSV, el físico Barbudo, Itami, Ignacio Crespo y muchos otros a la cabeza. Fue alucinante, pero ¿cómo funciona el LHC y por qué es importante en la búsqueda de la materia oscura? Pues bien, el LHC es como una pista de carreras gigantesca, pero en lugar de coches se utiliza protones, que son partículas diminutas que forman parte de los átomos. Estos protones se aceleran a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, y luego se hacen chocar entre sí. Cuando estos protones chocan, se liberan enormes cantidades de energía, recreando condiciones muy similares a las que existieron justo después del Big Bang, el evento que dio origen a nuestro universo. Y los científicos esperan que al recrear estas condiciones tan y tan y tan extremas, se produzcan partículas que no hemos detectado antes, incluyendo las partículas que podrían formar la materia oscura. Y aunque las partículas de materia oscura no interactúan con la luz, ni otras formas de energía que podamos ver, podrían dejar rastros indirectos. Y una de las pistas que los científicos buscan es la energía faltante en estas colisiones. Y aunque aún no se ha detectado directamente la materia oscura en el LHC, estas colisiones a alta energía podrían proporcionarnos pistas sobre la naturaleza de estas partículas invisibles y cómo interactúan con el resto del universo. Además, el descubrimiento del bosón de Higgs en el CERN en 2012 es un gran caso de éxito que nos da esperanzas para detectar partículas aún más misteriosas como las que forman la materia oscura. Y es que el LHC fue capaz de observar una partícula que llevaba décadas siendo solamente teórica, demostrando que nuestra tecnología puede detectar lo invisible. Este descubrimiento, confirmado en 2013, no solo completó una pieza clave del modelo estándar, sino que abrió la puerta a nuevas posibilidades. El éxito con el bosón de Higgs nos muestra que, aunque las partículas de materia oscura no interactúan con la luz ni son visibles, podríamos detectarlas indirectamente como hicimos con el Higgs, avanzando un paso más hacia entender el 85% del universo que aún desconocemos. Y eso es alucinante. Y además de los experimentos en la Tierra, los telescopios espaciales como el Hubble y el James Webb también desempeñan un papel clave en la búsqueda de la materia oscura, ya que estos telescopios nos permiten ver imágenes impresionantes del universo, pero también son herramientas poderosas para estudiar los fenómenos de lentes gravitacionales que mencionamos antes. Y con estos impresionantes telescopios podemos observar el universo con una precisión y detalle increíbles, permitiendo a los científicos trazar un mapa de la distribución de la materia oscura. Y estos mapas son esenciales para entender cómo la materia oscura está distribuida en todo el universo y cómo influye en la formación y evolución de las galaxias y otras estructuras cósmicas. Así que gracias a estos telescopios hemos podido observar los efectos de la materia oscura a escalas gigantescas, ayudándonos a entender su papel en la estructura del universo. Un paso crucial para desentrañar los misterios de cómo el cosmos se formó y cómo evoluciona. Y bueno, si hablamos de descubrimientos recientes y teorías alternativas, piensa que en los últimos años las teorías sobre la materia oscura han evolucionado. Además de las WIMS, los científicos también han propuesto otras partículas que podrían formar la materia oscura. Uno de estos candidatos son los acciones, que son partículas hipotéticas, es decir, que aún no se han detectado directamente, pero que los científicos creen que podrían existir. Los acciones son extremadamente ligeros y tienen propiedades muy diferentes a las de las WIMS. Mientras que las WIMS serían partículas pesadas que interactúan débilmente con la materia, los acciones serían mucho más pequeños y ligeros, pero también casi invisibles, porque no interactúan con la luz ni con otras formas de energía que conocemos. Los acciones fueron propuestos originalmente para resolver algunos problemas de la física de partículas, pero ahora también se consideran una opción para explicar la materia oscura. Y es por ello que los científicos están diseñando experimentos para buscar acciones y comprobar si son responsables de la materia oscura. Y a diferencia de las WIMS que se buscan en colisiones de alta energía, los acciones podrían ser detectados observando sus efectos en campos magnéticos, o detectando ciertas radiaciones que podrían emitir bajo ciertas condiciones. Y como digo, aunque aún no sabemos si los acciones realmente existen, esta es una de las teorías más prometedoras para entender qué es la materia oscura y cómo influye en el universo. Hasta ahora hemos hablado de posibles partículas que podrían formar la materia oscura como las WIMS o las acciones, pero algunos científicos creen que la materia oscura podría no estar compuesta por un solo tipo de partícula, sino por una combinación de diferentes tipos. Esto significa que en lugar de buscar una única partícula, como si todo fuera hecho de WIMS o acciones, la materia oscura podría ser una mezcla de varias partículas diferentes y cada una con sus propias características. Y si esto fuera cierto, la detección de la materia oscura se volvería aún más complicada, que ya es decir, ¿eh? Y os preguntaréis por qué. Bueno, porque en lugar de buscar una huella específica que nos diga que hemos encontrado la materia oscura, tendríamos que identificar varias huellas distintas y cada una correspondiente a un tipo de partícula diferente. Imagina que estás buscando ingredientes para hacer un pastel. Si solo necesitas un ingrediente secreto, como por ejemplo el azúcar, sería más fácil encontrarlo, ¿verdad? Pero si el pastel requiere una mezcla de varios ingredientes secretos, como azúcar, cacao y vainilla, entonces la búsqueda se vuelve más difícil. Tienes que encontrar cada uno de estos ingredientes y asegurarte de que están todos ahí para que el pastel salga bien. En el caso de la materia oscura, los científicos podrían estar buscando varios tipos de partículas, no solo una, lo que hace que su detección sea mucho más complicada. Si la materia oscura está formada por una combinación de partículas, es posible que cada una de estas partículas interactúe de manera diferente con la materia visible o el universo, y algunas podrían ser más fáciles de detectar, mientras que otras podrían ser casi imposibles de encontrar con nuestras tecnologías actuales. Esta diversidad de partículas haría que los experimentos que buscan la materia oscura tuvieran que ajustarse para considerar varios tipos de interacciones posibles. Y aunque esta teoría aún está en desarrollo, es una de las explicaciones que los científicos están explorando para entender mejor la naturaleza compleja de la materia oscura y por qué ha sido y es tan difícil detectarla directamente. Pues bien, otra línea de investigación sobre la materia oscura se centra en dos posibles tipos de partículas, la materia oscura fría y la materia oscura caliente. Estos dos términos no se refieren a la temperatura, sino a la velocidad a la que estas partículas se mueven a través del espacio. La materia oscura fría estaría formada por partículas que se mueven lentamente. Lentamente, estas partículas son más pesadas y viajan a velocidades mucho más bajas en comparación con la velocidad de la luz. Y debido a que se mueven despacio, tienen más tiempo para agruparse y formar las grandes estructuras del universo como las galaxias y los cúmulos de galaxias. La materia oscura fría es la que se cree que ayudó a moldear el universo, tal y como lo conocemos, creando un andamiaje para las grandes estructuras cósmicas. Es decir, sería como un soporte que ayuda a mantener la organización y la cohesión de las grandes estructuras del universo. Por otro lado, la materia oscura caliente está formada por partículas que se mueven muy rápido cerca de la velocidad de la luz. Y debido a esta alta velocidad, estas partículas no se agrupan fácilmente como lo hace la materia oscura fría. Sin embargo, se cree que la materia oscura caliente podría haber jugado un papel importante en los primeros momentos del universo, ayudando a formar las primeras estructuras como las primeras estrellas y galaxias poco después del Big Bang. En resumen, en el universo, la materia oscura fría sería la que ayuda a crear las estructuras cósmicas grandes que vemos hoy, como las galaxias y los cúmulos de galaxias, mientras que la materia oscura caliente habría sido importante en las primeras etapas del universo, cuando se estaban formando las primeras estrellas y galaxias. Y ambas teorías nos ayudarían a entender cómo diferentes tipos de materia oscura podría haber influido en la evolución del universo en diferentes momentos de su historia. Como ves, la materia oscura sigue siendo uno de los mayores misterios del universo. Y aunque no podemos verla ni tocarla, sabemos que está ahí, manteniendo unidas a las galaxias y dando forma a la estructura cósmica. Y aunque aún queda mucho por descubrir, cada avance nos acerca un poco más a desentrañar este misterio. Y si te has quedado con la intriga de lo que viene después, déjame adelantarte algo. Hay algo aún más misterioso que la materia oscura. Si, si, ¿sabías que el 68% del universo está compuesto de algo que ni siquiera entendemos? Se llama energía oscura. Y es la responsable de que el universo se expanda cada vez más rápido. Pues bien, en el próximo vídeo vamos a explorar este enigma aún mayor. ¿Qué es la energía oscura? ¿Y cómo afecta a nuestro destino cósmico? Así que si no quieres perderte este viaje, asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campanita. Deja tu comentario abajo y dime qué teoría te parece más fascinante sobre la materia oscura. Y ya sabes, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.